Hola que tal amigos bienvenidos a grabando con Hughes, en el vídeo que les traigo a continuación les estaré explicando cómo ensamblar una sesión rítmica para pop rock en la batería estaría haciendo una variante de rock en las congas estaría haciendo una variante de funk en la caja estaría haciendo paseo vallenato en el timbal estaré haciendo merecumbe y para finalizar estaré haciendo shaker y pandereta espero lo disfruten y esto suena así un saludo y Gracias por ver el video.